¿Te acordás lo que querías ser cuando fueras grande? ¿Te acordás de lo que te hacía sonreír? ¿Hace cuánto no te sentís libre? ¿Libre de verdad? ¿Cuando tus ocupaciones no eran obligaciones? ¿Cuando tus obligaciones no eran problemas? Hoy el nuevo juego se llama velocidad. Es un tipo que vive experimentando, pero siempre está relacionado con el cuidado del cuerpo. O sea, él sabe muy bien cuáles son los límites. Le costó mucho, mucho a Leonardo convencer a mi marido, Tuzán, que lo dejara hacer esas pruebas. Se calcula aproximadamente en unas 7 toneladas de hielo. Bueno, una sensación de preocupación, de miedo, como toda madre, por supuesto. También está el otro lado, que yo confío en él. Tratar de mantener el ritmo cardíaco lo más elevado posible. Es uno de los ejercicios más importantes que va a realizar Leonardo. Todos tenemos una fuerza interior que nos puede llevar más lejos de lo que creemos. Todos. Vos también tenés esa fuerza. Cuando se quiere, se puede. Este es el comienzo de una revolución mental. ¿Te sumás?